El secretario de Movilidad y Transporte del Valle, Andrés Hernando Lañas Romero, aclaró varios puntos sobre la circulación por las vías del Valle del Cauca en carro particular. El funcionario explicó que solo las personas que hagan parte de las excepciones del decreto 1076 del Gobierno Nacional pueden circular. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que tanto el transporte público como el transporte particular nunca ha estado prohibido por el Gobierno Nacional en ninguna vía del territorio nacional. Lo que pasa es que este tipo de transporte única y exclusivamente está permitido para las personas que cuentan con las excepciones del decreto 1076. Ayer la señora gobernadora manifestó que ya los vallecaucanos podrían movilizarse por las carreteras del departamento, pero dentro de un contexto de reactivación económica. Ella estaba en una entrevista hablando sobre la reactivación económica del departamento, surgió una pregunta sobre si se podía mover los vehículos particulares y ella manifestó que sí. Y eso es correcto. Hoy en día ya varios alcaldes y la gobernación vienen tramitando ante el Ministerio del Interior la apertura de varios municipios del departamento de baja afectación del COVID o cero COVID. En ese orden de idea, los que ya están autorizados pueden, los mismos alcaldes, permitir la movilización de vehículos particulares hacia sus municipios. Por poner un ejemplo, una persona que quiere ir a un restaurante a Roldanillo o a Ginebra, pues obviamente tendrá que hacer una reserva en el respectivo restaurante. Y digamos que ese será, entre comillas, su excepción para poder movilizarse desde su sitio de residencia hasta ese municipio. De igual manera, si no va a ir a un restaurante, sino que va a hospedarse en un hotel, lo que tendrá que mostrar será su reserva de hotel y que lo acredite como excepcionado en este caso para poder movilizarse por esas vías. Entonces, el llamado a los vallacaucanos es que no tomen esta noticia que fue sacada un poco de contexto por las redes sociales, como que ya nos podemos movilizar y podemos salir de paseo y nos podemos ir de rumba por todas las vías del Valle del Cauca. No. Este llamado a la señora gobernadora es dentro de un contexto de reactivación económica del departamento y es temporalmente, única y exclusivamente para aquellos municipios de baja afectación o municipios no COVID que ya recibieron autorización de apertura por parte del Ministerio del Interior.